La cautela se impone al optimismo en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció hace un mes y se cree que cayó al océano Índico con 239 personas a bordo. Varios barcos peinan la franja de mar situada a unos 1700 kilómetros al noroeste de la ciudad australiana de Perth, en la que ayer se detectaron dos señales que podrían pertenecer a las cajas negras del aparato. Nos gustaría poder decir a las familias que hemos localizado el avión, pero no podemos confirmarlo, afirma el capitán Mark Matthews de la Marina Estadounidense. No deberíamos ser demasiado optimistas porque podríamos hacer sufrir emocionalmente a las familias si se trata de falsas detecciones. Captar nuevas señales es fundamental para fijar la zona de búsqueda a la que se enviará un submarino. El ministro malasio de Defensa y Transportes, Hizamuddin Hussein, ha reconocido en una rueda de prensa que se trata de la pista más seria registrada hasta el momento. Pido a todos los malasios y a la comunidad internacional que se unan en sus oraciones, ha dicho. Entre el dolor y la indignación, los familiares de los desaparecidos, la mayoría chinos, aguardan con angustia el resultado de esta nueva pista. Las baterías de las cajas negras duran entre 30 y 45 días y podrían agotarse en cualquier momento.